Subimos a Cumbrevieja para fijarnos en un detalle que se está produciendo en los últimos días. Tanto en el cono principal como en el secundario se están viendo grietas de gran tamaño. Fíjense en esa. Los conos en el edificio volcánico han crecido muy deprisa y parte de ellos son inestables. Durante varios días no han tenido emisión de piroclastos y se van quedando sin relleno. Al asentarse, esa parte superior del cono se va compactando y abriendo. Es como cuando hacemos una montaña de arena en la playa. Hoy han dicho desde el Pevolca que las grietas y fracturas en la parte superior del cono secundario han ido modificando su morfología. Y se han producido desprendimientos. Desprendimientos hacia el interior y también hacia cráteres adyacentes. Sin embargo, no está comprometida su estabilidad. El edificio volcánico está vigilado las 24 horas del día.